No se lo dijiste a nadie, pero esta noche llame... ¡JUALES! ¡Entendimientos! ¿Qué pasa, Nick? ¿Qué están llamando, Nick? Hostia, es el mío, eh, luego te llamo, tío, que estoy aquí grabando, ¿vale? No, por pobre tío, pero antojao. Tengo la camisa a cuadros, hoy me siento un poco cutre. Hoy tengo en el baño una mierda, y es por culpa tu lasante. Hoy tengo un huevo escocío, y eso no es lo que más me duele. Que aparte de lo escocío, encima voy estreñido. Mal parece que todo se me fue, y mira que me advertiste, que maldita mala mierda la mía. Ya que aquel día yo cagué. Por beberme la sante, me alevo de tu olor. Yo quedé hecho polvo, y lleno de olor. Me miré los calzones, después de la masacre. Y cuán fue mi sorpresa, al ver que tengo... Tengo los calzones negros, porque negra era la mierda. Yo por ti perdí las ganas, y casi pierdo hasta mi ojal. Ojal, ojal, ojalito, no te quemes mi pequeñito. Que tengo los calzones negros, y el culito todo quemado. Tengo los calzones negros, por la caca salpicado. Creía que era café, y luego era pura mierda. Que no se quita ni a bocaos, ni siquiera con una lija. Y yo con los calzones negros, porque me gusta la olorcita. Mal parece que todo se me fue, y mira que me advertiste, que maldita mala mierda la mía. Que aquel día yo cagué. Por beberme en laxante, malevo de tu olor. Yo quedé hecho polvo, y lleno de olor. Me miré los calzones, después de la masacre. Y cuán fue mi sorpresa, al ver que tengo... Tengo los calzones negros, porque negra era la mierda. Yo por ti perdí los calzones, y casi pierdo hasta mi ojal. Ojal, ojal, ojalito, no te quemes mi pequeñito. Que tengo los calzones negros, y el culito todo quemado. Tengo los calzones negros, porque negra era la mierda. Yo por ti perdí las ganas, y casi pierdo hasta mi ojal. Ojal, 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 ojalito, no te quemes mi pequeñito. Que tengo los calzones negros, y el culito todo quemado.